Tira tus ojitos, relaja tu cuerpo, busca una posición cómoda para ti y te voy a explicar lo que es la hiperventilación. Son maneras de respirar que nos llevan a relajarnos, nos llevan a un estado alterado de conciencia donde podemos accesar archivos que normalmente no podemos accesar. Entonces tú no necesitas esforzarte de nada, tú simplemente sigue mis indicaciones, ok? Entonces aspiramos profundo, detenemos y soltamos uno. A la segunda vez, aspiramos profundo y detenemos dos. Uno, dos y soltamos dentro. Y te dejas llevar ese sueño como descansado, como a gusto. A la tercera vez, aspiramos profundo. Y detenemos tres. Uno, dos, tres y soltamos. Y te dejas llevar. Te sientes muy a gusto, tranquila, en paz. A la cuarta vez, aspiramos profundo y detenemos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y soltamos lentamente. A la quinta vez, aspiramos profundo y desaspiramos profundo. Uno, dos, tres, cuatro y soltamos lentamente. Y te sientes tranquilo, relajado. Y te das permiso por un momento de no necesitar nada. Muy tranquilo. Tu respiración se vuelve lenta, pausada, tranquila. Estás muy relajado. Y ahora eres capaz de recordar el turno. Voy a contar del cinco al uno. Y cada vez irás más profundo. Cinco. Profundo. Más profundamente. Cuatro. Más profundo. Tres. Más abajo. Más profundo. Dos. Estás llegando. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Ahora vas a permitir que tu mente interna dé trabajo por ti. Tú no necesitas esforzarte en nada, simplemente descansa, duerme tranquila y sigue mis indicaciones. Vamos a buscar el origen del miedo al fracaso o podemos buscar el origen del miedo a la traición, busca algún momento y vívelo, ese recuerdo que está ahí, no lo organizes, no lo cuestiones, simplemente platican. ¿Eso que estás recordando es de día o es de noche? ¿Es de día? No lo encuentro. Entonces te voy a preguntar un día, que me cuentes un día cotidiano en tu vida. ¿Qué haces en un día completo? Me levanto muy temprano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tengo días cotidianos. Platican en el día normal en tu vida. Me levanto muy temprano. Me levanto tarde. Bajo. Bajo. Y a veces ahí está Diana. A veces ahí está Diana. ¿Y te preparas para la escuela? Es una vez que falta. ¿Qué es? Pero cuando estaba en la otra. ¿Y qué está haciendo Diana? Y abajo. Viendo la tele. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Ahora te voy a poner en tu cabecita una luz del universo. Y observarás de qué color tienes tu cuerpo. Observa desde la punta de la cabeza, donde te están tocando, hasta los dedos de tus pies. Y observa de qué color es. ¿Qué color es? ¿Morado? ¿Morado? ¿Y dónde está el morado? ¿En qué parte están? Cabeza y dedos. ¿En la cabeza y en los dedos? Bueno, voy a contar del uno a tres. Y vas a permitir que ese color morado se exprese a través de tu boca y de tu mente. En la cabeza y de tu boca y de tu boca y de tu boca y de tu boca y de tu boca. Permite que se exprese ese color morado, Eli. Hace mucho tiempo que estás acompañando, Eli. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes que se es la luz morada? ¿Alguien triste? Alguien que está triste. Permite que se exprese para ver si lo podemos saludar y por qué está triste. Lo que sientas que diga, repítelo. ¿Por qué sientes que estás triste? ¿Por qué sientes que estás triste? ¿Por qué sientes que estás triste? Gracias. ¿Te viene algún nombre? Ok, entonces déjame hablar con él. Voy a contar hasta tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Hermana espiritual, ¿hace mucho tiempo que estás con él? ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Por qué él te siente triste? Porque es triste. ¿Estás triste? Sí. ¿Y por qué? ¿Puedo salir? No. 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 ¿Por qué la acompañas? ¿De qué murió tu cuerpo en tu última vida material? ¿Tú viste un accidente automovilístico? ¿Tú viste un accidente automovilístico? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Mientras lo recuerdas, te puedo llamar Ana? Sí. Ana, ¿moriste joven o vieja? Joven. ¿Cuántos años tenías? Veintidós. Veintidós. Veintidós y estabas muy joven. ¿No estabas casada? No recuerdo. ¿Tú estás generando en Eli que tenga miedo a los accidentes, a los chocas? Sí. ¿Quieres pedirle un perdón por eso, Anita? Sí. Entonces, hazlo que ya te está escuchando espiritualmente. Ahora déjame un momento con ella. Eli, ¿quisieras perdonar a Anita? ¿Por qué te estaba generando ese miedo? ¿Por qué te estaba generando ese miedo? Sí. Bueno, entonces hazlo que ya te escucha. Anita, ¿recuerdas qué pasó con tu familia? ¿Ellos están bien? ¿Qué pasó con ellos? Platícame. ¿Qué pasó con ellos? Platícame. No sé. No sé. Perdido. 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 ¿Quisieras irte a la luz que es donde te corresponde estar? Ahí vas a estar tranquila y vas a estar seguro. Allá están seres queridos esperándote. ¿Quisieras irte a la luz a mitad? Sí. Sí. Bueno, entonces, si volteas hacia arriba, ahí están los maestros y los ángeles. ¿Y ellos te pueden llevar? Ellos te conducen hacia la luz. ¿Ya viste la luz? ¿Ya viste la luz? No. Síguenos. 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 Ahí es donde te corresponde estar. Síguenos. a la luz, que es donde te corresponde estar, que la paz del universo te acompañe siempre. Eli, ayuda a Anita que se vaya poniéndola en una nubecita blanca y despídela con mucho cariño. ¿Ya se fue? Se está yendo. Despídela con cariño, andaba extraviada. Ya se fue. Ahora, visualiza nuevamente tu cuerpo y observa si hay otro color o si está todo blanco. Normal. ¿No? Normal. Normal. ¿Y qué es normal? ¿De qué color está? Crenita. Crenita. Morena. ¿Como yo? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué significa ese color moreno. Porque tu cuerpo debe de estar blanco reluciente. Vamos a permitir que ese color moreno se exprese porque nosotros estamos viendo la energía del universo en él. No la piel. Estamos viendo la energía de Dios en ti. Ahora permite que ese otro color se exprese. El nuevo espiritual te puedes expresar. Hace mucho tiempo que estás con él. No. 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 ¿Podemos saber tu nombre? Erick Erick ¿Y puedo saber qué haces ahí con ella? No lo sé ¿Tu cuerpo físico está vivo o ya falleció? Te queremos ayudar Erick, pero la única manera de hacerlo es escuchando que nos tienes que decir ¿Tu cuerpo físico sigue aún con vida o ya falleció? Ya falleció ¿Y de qué moriste? No sé A ver, trata de recordar Voy a potencializar tu recuerdo, si el universo lo permite Voy a potencializar tu recuerdo Para que sepas de qué falleciste Pulic No entiendo qué es esa palabra ¿De bullying? Sí ¿Alguien te hizo bullying? Estoy solo Sentado Solo eso ¿Estás solo y sentado? Sí ¿Y quién te hace bullying? Se están burlando Se están burlando Erick ¿Tú estás ocasionando en Eli Que ella sienta que la van a traicionar? Un poco Ok ¿De qué falleció tu cuerpo? Creo que suicidio Ok Entonces seguramente ahorita estás en la oscuridad Por eso estás aquí pegado con ella Sí Quisiera hacerte la luz, Erick Donde te corresponde estar Sí Pero antes ¿Quieres pedirle perdón a Eli Por generarle esos sentimientos De que la iban a traicionar? Perdón Eli ¿Perdón a Eli? Perdonamos a Eli ¿Por eso? Por generarte esos sentimientos de que alguien te iba a traicionar? ¿De que te ibas a quedar sin amigos tal vez? Sí Sí Bueno, entonces perdónalo para que se pueda ir a la luz Erick ¿Qué otra cosa quieres que te perdone Eli? Por generarle ese miedo ¿Qué miedo le generaste? Que le tenga miedo a que la traicionen y que sus amigos ya no la quieran ¿Eli le perdonamos eso a Erick? Sí Bien, entonces Perdónalo Bueno, Erick Ahora sí te puedes ir a la luz Que es donde te corresponde estar Si el universo lo permite Voltea hacia arriba y ahí vas a ver a los ángeles Y a tu maestro Eli Despídete de Erick Con cariño Envuelvelo en una lucesita blanca Erick Al irte por favor Retroje todas las emociones De este cuerpo de Eli Recógelas Y llévatelas contigo Ya se fue Eli Bueno, ahora pone Donde ocupaba ese espacio Eli Todo ese espacio que ocupaba Pon cosas bonitas Pudieras poner flores Pudieras poner flores Pudieras poner muchos árboles verdes ¿Cómo es el lugar que tanto te ha puesto? Pudieras poner algunas piedras Enormes De esas que hay en la montaña Pudieras poner Pudieras poner La foto de algunos amigos que quieras mucho De algunas amigas ¿Qué vas a poner? Pudieras poner Discos de los virus. Discos de los virus. Sí. Esa fue una muy buena idea. Y también el espacio que ocupaba Anita. También pon cosas bonitas. Ahí puedes poner música también si te gusta. Bruno Mars. ¿Qué quieres poner? Bruno Mars. No te entiendo eso. Bruno Mars. ¿Qué quieres? Con todas esas cosas bonitas ahí. Y ahora observa nuevamente tu cuerpo. Percibe qué color tiene. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. O si alrededor hay hermanos espirituales que podamos ayudarnos. Pero blanco. Pero blanco. Y alrededor, ¿cómo ves? Blanco. Muy bien. Excelente. Ahora que se está llenando tu corazón de amor, de perdón, de comprensión, de ayuda hacia otros. Vamos a buscar algún momento. Vamos a buscar algún momento. Algo más que se pudiera resolver hoy. Y vamos a buscar el miedo y el fracaso. Y vamos a buscar el miedo y el fracaso. Y ya está llenando tu corazón. Y ya está. Y ya está. En la otra escuela, en el segundo año, me tocó una maestra medio estricta, pero cuando tenía un año y me tocó mucho, más que ahorita, y ya no me podía pagar esa escuela, me cambiaron de tercer año. Entonces posiblemente ese sea el miedo que tienes al fracaso, ¿te das cuenta? ¿Y eso pasó cuando ibas en segundo año de primaria? Pero ahorita ya vas en sexto, ¿verdad? Y también estás en la escuela privada. Sí. Bueno, entonces yo creo que ya es momento de que saques ese recuerdo, ese sentimiento. ¿Cómo ves? ¿Lo sacamos? ¿Ese miedo al fracaso lo sacamos? ¿O quieres guardarlo ahí unos cinco años más? Bien. Bueno, entonces voy a poner mi manito en tu pecho y simbólicamente me lo vas a depositar ahí para que yo lo saque. Cierra tus ojitos para que te concentres y pon en mi mano ese sentimiento de miedo al fracaso. Porque estar en una escuela privada no significa tener éxito. El éxito está dentro de tu corazón y ser feliz. ¿Ya está ahí? Ya. Bueno, entonces vámonos, 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 vámonos. Y ahora pon ahí cosas bonitas también. Pudieras poner más música, pudieras poner a tus artistas preferidos. Pudieras poner a tus artistas preferidos, vámonos, 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 vámonos. Pudieras poner a tus artistas preferidos, vámonos, 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 vámonos. Aquí tenemos otro. En diferentes partes de nuestro cuerpo tenemos. Vamos a verificar que están cerradas de manera simbólica. Cierra las ventanitas y la vamos a cubrir con luz blanca. Ahora cierra esta ventanita y la vamos a cubrir con luz blanca. Aquí también tenemos una alabarganta. Cierra esa ventanita y cubrimos con luz blanca. Cierra, cubrimos con luz blanca. Aquí en tu pancita tenemos otra. Cierra y cubre con luz blanca. Y a la altura de los genitales hay otro chakra. Cierra y cubre con luz blanca. Y mentalmente dale gracias al universo por el aprendizaje y por la ayuda que hoy brindaste. Esos miedos ya se fueron porque no eran tuyos. Cuando estés lista puedes abrir tus ojitos. No. 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 No.